Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hola amigos de Zona Deporte, así sería el once titular de Pablo Repeto ante Defensor Sporting por la fecha 12 de clausura de Primera División de Uruguay 2022. En el arco Roche, en la defensa Rodríguez, Laborda, Coelho y Lozano, en el medio Rodríguez y Carballo, más adelante Treza, Fagundes y Cándido, y en la punta Luis Ares. Y por parte técnico de la visita Marcelo Méndez, comenzaría en el arco con Rossi, en la defensa Camargo, Alan, Mayo y Santana. En el medio Elisari, Freitas y De Los Santos, más adelante Ocampos y Avaldo, y en la punta Balboa. Hoy Nacional vs Defensor Sporting juegan correspondiente a la fecha 12 de Primera División de Uruguay. Puede ser visto a partir de las 19.30 horas en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo el sábado 8 de octubre. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video.